Si huele a caña, tabaco y brea, usted está en Cali, ay mire vea Si las mujeres son lindas y hermosas, aquí no hay fea, para que vea Mi Cali se está adornando para su fiesta más popular Con caña dulce el melado y hermela baila hasta amanece Habrá corrida de coro y por la noche fiesta y rumba En Cali mira, ay hombre, si se sabe gozar En Cali mira, si se sabe gozar De día su sol ardiente hacen que mi Cali se caliente De noche sus callecitas con farolitos se ven bonitas Apinen bien las orquestas que este año sí vamos a reventar La rumba empezó en la cesta, vamos a guanchitos a reparta Con salsa de aquí, con mucho maní Con salsa de aquí, pa'l mundo entero con mucho maní Oye Camile vea, déjase a Cali para que vea Oye Camile vea, dulce la feria para que vea Si usted va llegando, vayase en torando Que de baile en baile se va acomodando De día en una plaza corrida de toro De noche a casetas y de un plástico Oye Camile vea, déjase a Cali para que vea Si va de aguanchito, la pasa bonito Si va al barrio obrero, se vuelve rumbero Si se me acalora, no mire la hora Tome churna pa'o y cuento acabado Oye Camile vea, dulce la feria para que vea Aquí no hay problema, aquí no hay pelea Y gente de Cali disfruta y rumbea Pido una botella, pido una caneca Que es mi Cali bella, la gente respeta Oye Camile vea, dulce la feria para que vea Vaya despacito, si ya va prendido Si va manenando, se mete en un río Que de ese quietico ya está amanecido Y después que canse, vayase pa' panse Oye Camile vea, dulce la feria para que vea Oye Camile vea, dulce la feria para que vea Oye Camile vea, dulce la feria para que vea Oye Camile vea, dulce la feria para que vea Oye Camile vea, dulce la feria para que vea Quería que te cantara La rumba sigue como es Y así queda demostrado Y así queda comprobado Que el amor no es de Cali Ay si señor Que de esa mochura Oiga como no Sal, sal Vaya mire pa' que vea Que Cali es perraquera Que de esa mochura Oiga que amor Sal, sal Sal, sal, sal La primera vez Siempre La primera vez Siempre Se cansó de esperarlo Y se durmió Al filo de las tres Tenía frente a ella Aquel sillón vacío Era probablemente La primera vez Se fue apagando el fuego En un silencio nuevo El sol besó su frente Y despertó ¿Dónde habría pasado la noche? ¿Quién le habría besado? ¿Quién le habrá besado? Acérquense conmigo Acérquense conmigo Acérquense Dice La mañana empezó Y en el reloj Y en el reloj Eran casi las diez Ella escuchó sus pasos Subiendo la escalera Y se vistió de orgullo Para no llorar Él se acostó Él se acostó en el lecho Y le amigró A los ojos Acarició sus manos La conquistó Dice Dice ¿Dónde habría pasado la noche? ¿Quién le habría besado? ¿Quién le habrá preparado Hoy el café? ¿Quién le habrá despertado? ¿Quién? ¿Quién le estará robando El amor de su vida? Se durmió allá en el sillío Y el reloj marcó las tres ¿Quién le estará ofreciendo El amor de su vida? Soñando con el amor Y él se apareció a las diez ¿Quién le estará robando El amor de su vida? Y tranquilito y despacio Subía la escalera Pensaba que no lo oía ¿Quién le estará ofreciendo El amor escondida? Ella tranquila en la cama Se hacía la dormida Y parecía una fiera ¿Quién le estará robando El amor de su vida? El ladrón de amor Se lo quitó hasta el otro día ¿Quién le estará ofreciendo El amor de su vida? Y vamos en bambó Después de un coro Vamos en bambó enseguida ¿Quién le estará robando El amor de su vida? Mira Al clic en bambó enseguida Arrizna en la mano Arrizna en la mano Arrizna no morirá Ambrito en la mano Ambrito ¿Quién le estará robando el amor de su vida? ¿Quién le estará robando el amor de su vida? ¿Quién le estará robando el amor de su vida? ¿Quién le estará robando el amor de su vida? ¿Quién le estará robando el amor de su vida? ¿Quién le estará robando el amor de su vida? La clave es... La clave es... En mi corazón, por siempre, para siempre, dice que lo dice... ¿Quién le estará robando el amor de su vida? Ese amor que ella anheló, ese amor que ella quería... ¿Quién le estará ofreciendo el amor de su vida? A mí me pasa lo mismo de usted, tú solita aquí arriba... ¿Quién le estará robando el amor de su vida? Robando sus madrugadas, disfrutando sus caricias... ¿Quién le estará ofreciendo el amor de su vida? ¿Quién le estará ofreciendo el amor de su vida? ¿Quién le estará ofreciendo el amor de su vida? ¿Quién le estará ofreciendo el amor de su vida? ¿Quién le estará ofreciendo el amor de su vida? ¿Quién le estará ofreciendo el amor de su vida? ¿Quién le estará ofreciendo el amor de su vida? ¿Quién le estará ofreciendo el amor de su vida? ¿Quién le estará ofreciendo el amor de su vida? ¿Quién le estará ofreciendo el amor de su vida? ¿Quién le estará ofreciendo el amor de su vida? ¿Quién le estará ofreciendo el amor de su vida? De estar donde tú estás, me hace feliz Me gusta oírte hablar, me gusta desviar tus ojos No podrás escapar de mí, donde vayas, iré por sí Serás como el amor de una novela No podrás escapar de mí, no habrás de sanidad Que me detengas, no podrás escapar de mí No podrás escapar de mí, no habrás de sanidad No podrás escapar de mí, donde vayas, iré por sí Serás como el amor de una novela No podrás escapar de mí, donde vayas, iré por sí No podrás escapar de mí, donde vayas, iré por sí No podrás escapar de mí, donde vayas, iré por sí No podrás escapar de mí, donde vayas, iré por sí No podrás escapar de mí, donde vayas, iré por sí No podrás escapar de mí, donde vayas, iré por sí ¿Qué has hecho con mi vida? ¿Qué me tienes atúrpido con tu cintas ojo? ¿Podrás escapar de mí? ¿Oh no? Si me he dado cuenta que me devuelves las fuerzas cuando te amo ¿Podrás escapar de mí? ¿Oh no? ¿Podrás escapar de mí, de mí, de mí, de mí? ¿Podrás escapar de mí? ¿Oh no? 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 ¿Por qué me gusta pensar que un día no se abría tu mano, tu boca, tu cuerpo? ¿Podrás escapar de mí? ¿Oh no? 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 ¿Podrás escapar de mí? ¿Por qué me gusta pensar que un día no se abría tu mano, tu boca, tu boca, tu boca, tu boca, tu boca? Y llévatelo lejos, eres una suerte Y si yo no lo quiero, mi mayor venganza será, será Que te quedes con él, mi mayor venganza será, será Y al pasar a los cielos, pura y oscura soy canta Y como un alma en ver, vivas al fin Ay, moribunda de amar, moribunda de amar El trato me río Si pienses que voy a sufrir por él, sueñes que voy a llorar por él Y llévatelo lejos, eres una suerte Y si yo no lo quiero, mi mayor venganza será, será Que te quedes con él, mi mayor venganza será, será Y al pasar de los cielos, pura y oscura soy canta Y como un alma en ver, vivas al fin Ay, moribunda de amar Mientras yo me río Mientras yo me río No te olvides, no te olvides No te olvides, no te olvides Que el que muera con fuego, se muera quemar Se puede quemar Se puede quemar Se lo dice la idea Mi mayor venganza será, será Mi mayor venganza será, será Que eres un citaño Y te das cuenta Que no te pierdas, que era nadie Mi mayor venganza será, será Nadie será Que te quiera esconder Será mi mayor venganza Mi mayor venganza será Te quedes con él y lloras como yo soy yo Quédate con él, que ese hombre es muero Y llévatelo lejos, él es buena suerte Él es traicionero, yo no lo quiero Quédate con él, que ese hombre es muero Mientras yo me río, no pienses que voy a pelear por él Ni sueñes, que voy a sufrir por él Y yo te lo regalo, llévatelo lejos Él es buena suerte, y llévatelo lo quiero Mi mayor Desnúdate mujer Desnúdate mujer Yo no sé por qué me engañas Si yo, si yo te adoro Quizás la culpa fue mía, que no supe morirme desde el principio Quizás la culpa fue mía, que no supe morirme desde el principio Pero no sabía que serías capaz de traicionarme Capaz de engañarme Desnúdate mujer Desnúdate mujer Desnúdate mujer, yo quiero verte en mí El amor que tú tienes cuando haces el amor Desnúdate mujer, que estoy viviendo todo Estoy fallecido y un poco asustado de ti Si me callaste, tu cuerpo me es extraño Eres otra mujer desnuda Yo no sé por qué me engañas Si yo, si yo te adoro Yo, yo te busqué entre mil mujeres Pero me equivoqué Con tu cara infantil Representaste a mi mujer De gran actriz Si ya se acabó La comedia terminó Ya te quité la máscara Que tanto yo quería Desnúdate mujer Yo quiero verte en mí El amor que tú tienes cuando haces el amor Desnúdate mujer Que estoy libre de todo Que estoy fallecido y un poco asustado de ti Me engañaste Tu cuerpo no es extraño Eres otra mujer desnuda Y ya se fue Bueno, qué rico, mami Desnúdate mujer Así te quiero ver Ese arte que tú tienes cuando haces el amor mujer Desnúdate mujer Así te quiero ver Mamita, tú no me ves que yo estoy viviendo Cada vez que ya te miro Desnúdate mujer Así te quiero ver Ay, desnúdate, desnúdate mujer Porque así no te quiero ver Desnúdate mujer Desnúdate Así te quiero ver Ya te busqué entre miles de mujeres Pero mamita, ya te encontré Dale Te busqué y te busqué Y te encontré Y te encontré Desnúdate mujer Así te quiero ver Y yo, 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 mamacita Yo quiero verte también Desnúdate mujer Así te quiero ver Oiga por eso Contigo ya mamita Quiero hacer tu ven Desnúdate mujer Ay, desnúdate Así te quiero ver Ay, mira Dame un ratito más Contigo, mi chica Yo quiero estar Desnúdate mujer Así te quiero ver Oiga, mira que ha llegado Mamacita, mira la oportunidad Desnúdate mujer Y desnúdate Así te quiero ver Oiga, desnúdate Desnúdate Oiga, sí, desnúdate mujer Desnúdate mujer Ay, desnúdate Así te quiero ver Oiga un momento contigo Yo quiero estar No te lo pierdas Oye mamá Desnúdate mujer Ay, desnúdate Así te quiero ver Yo te busqué Entre miles de mujeres Pero mami te contaré Y si tú supieras De qué forma Tú me tienes temblando Ay Rico Muchísimas gracias Vamos Lluvia cruel Era una tarde gris Cuando empezó a caer El agua cero aquel Que te trajo hasta mí Era una tarde gris Y la lluvia cayó Y como se mogó No te sentía por ti Yo había arrastrado Por la luna Mis sentimientos Y mis sufrimientos Se iban alejando Y el agua se iba Soñabando Mis ilusiones perdidas Y la cuna De la barra De una parte De mi vida Se la lleva Y dice que no Y caminan los amantes Bajo el aguacero Muy enamorado Y cantando Un canto en silencio Porque no estás a mi lado Y sufro Con la gota De la lluvia caridad Con una tanta gris Se lleva Un poco De tu amor Ay Debajo del aguacero Pero las lágrimas No se notan Y mi corazón Se muere Lentamente Con la gota Con la gota De la lluvia caridad Con una tanta gris Se lleva Un poco De tu amor Oye Me llené Que el aguacero Que pasa Ay que está cayendo En silencio Un poco De tu amor Y cuando la lluvia cae Cada gota De la lluvia caída En una tanta gris Se lleva Un poco De tu amor Y ahí se lleva Mi alma Ahí se lleva Mi vida Cada gota De lluvia Que está cayendo Cada gota De lluvia caída Cada gota De lluvia caída En una tanta gris Se lleva Un poco De tu amor De bajo Del aguacero Las lágrimas No se notan Y mi corazón Se muere Lentamente Con la gota De lluvia caída En una tanta gris Se lleva Un poco De tu amor Y oye Y oye Bellery ¿Qué le hago A hacer Porca Charlie Ay que está cayendo Y con la gota Me recuerdo De su amor Cuando la lluvia caída Cuando la lluvia caída 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 En una tanta gris Se lleva Un poco De tu amor Y en el cielo Se está durando También mi pinta Se nubla Y yo no sé Si es la lluvia O soy yo Estoy llorando Llorando por ella Cada gota De lluvia caída Y no se ven Las estrellas Se lleva Un poco De tu amor Poco a poco Lentamente Ahí se lleva Mi alma Y esperando Que pare De llover Y el agua Sigue cayendo Me escamba Cada gota De lluvia caída Y mi perro Se espanta Se lleva Un poco De tu amor Ahí Ahí se lleva Mi alma Ahí se lleva Mi vida Cada gota De lluvia Que está cayendo Cada gota De lluvia caída Ahí Como dice Llorando 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 Cada gota de lluvia caída En una tarde gris se llevan un poco de tu amor Debajo del aguacero las lágrimas no se notan Y mi corazón se muere lentamente Gota a gota Cada gota de lluvia caída En una tarde gris se llevan un poco de tu amor Y es que el cielo se está nublando Pero también mi vista se nubla Y yo no sé si es la lluvia O soy yo el que estoy llorando por ella Para la gota de lluvia caída Y no se ve ya esa estrella Se llevan un poco de tu amor Y oye me llené que el aguacero ¿Qué pasa Charlie? Hay que estar callando Con su disuido y con su carosa En recuerdo de su amor Y es cuando la gloria cae Lluvia cruel Esa misma Que me trae mi recuerdo de ti Vamos a recortar un poco Señora de madrugada Llegó en empleo Cobró para usar mi almohada Y fue a un recreo Señora de madrugada Que gran estafa Mordí muy bien su cargada Y que bien trabaja Señora de madrugada Sin dueño alguno En su carrera ganada Compeó por tu amor Señora de madrugada Señora de madrugada No se preocupe Para la decorar Para la decorar Siente avenida Señora de madrugada ¿Qué tal? Pues si no, pues quizá cambio de nada Ser su marido, señora de madrugada No se preocupe, no puedo armarla jugada Siempre lo supe Sigue siendo señora frente a la gente No importa si se enamora de un buen cliente Sigue siendo señora fiel a la cita Y su cara la devora Siempre bonita Sigue siendo señora frente a la gente No importa si se enamora de un buen cliente Sigue siendo señora fiel a la cita Y su cara la devora Sigue siendo señora frente a la gente No importa si se enamora, si se enamora por ahí Y hay un buen cliente Sigue siendo señora frente a la gente Mírala, mírala, vamos a caminar de frente Sigue siendo señora frente a la gente Ella nunca está pendiente No le hace caso No le hace caso a lo que diga la gente Sigue siendo señora frente a la gente Porque ella tiene que trabajar Tiene que luchar así Para poder mantenerlo en el que se enamora de un buen cliente Con su carita pintada Y sigue siendo señora frente a la gente Y sigue siendo señora frente a la gente Y sigue siendo señora frente a la gente Que grande escapa Por mí muy bien su carondela De bien tragar Con su carita bonita Señora de madrugada Sin doy yo el juro Señora de madrugada Envejece bien o tanto Señora de madrugada A más oficio Señora de madrugada Con sacrificio Señora de madrugada Frente a la gente Señora de madrugada Y sigue siendo Señora 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 Déjame tocar Como el sol ardiente Quemaba tu piel Y yo Quiero calcinarme en ti Y yo Con besos te recorrí Y yo Que hoy sufro de soledad Tu fuego quiero apagar Mis ansias quiero saciar Airene Yo te necesito Mi amor Airene Yo quiero entrar En tu ser Airene Y a mi cuerpo Se entremece Sentí tu latido En mi piel Hoy tu querido Airene Yo te necesito Airene Airene Yo quiero entrar En tu ser Airene Airene Y a mi cuerpo Se entremece Sentí tu latido En mi piel Hoy tu querido Ven Ven Quiereme Ven conquistame Ven conquistame Y yo Quiero calcinarme en ti Airene Y yo Con besos te recorrí Y yo Que hoy sufro de soledad Tu fuego quiero apagar Mis ansias quiero saciar Airene Yo te necesito mi amor Airene Quiero amanecer en tu brazo Airene Después de entregarte Mi amor Desplomar mi cuarto Y pasión En un fiel Abrazo Y déjame Toque tu piel De la cabeza Lo fríen Vaya que bueno es Y aquí yo te quedare Te necesito mi amor Te necesito mi amor Como la luna brillaba En tus ojos Como en tus dientes Quemaba tus pies Te necesito mi amor Te necesito mi amor Ven que yo te quiero amar Siempre poderte llenar De calor Te necesito mi amor Te necesito mi amor Te necesito mi amor Es la historia de la novela Tu eres la blanda bonita Y yo soy el actor Te necesito mi amor Te necesito mi amor Porque tu eres mi vendedora Y yo soy tu vilde comprador ¡Suscríbete! 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 Necesito mi amor, que necesito mi amor No puedo vivir, necesito tus caricias y tu pasión Necesito mi amor, que necesito mi amor Recuerdo que yo soy tu amante y ahora en adelante yo soy tu picaflor Necesito mi amor, que necesito mi amor Te necesito, te necesito a mi lado, de ti yo vivo enamorado y me hacerme tu favor Necesito mi amor, que necesito mi amor Ven que yo te quiero amar, ven que no te voy a despeciar, se llena de color ¡Que viva la salsa! Necesito mi amor, para que vayas tenido Necesito, para habitarte mi amigo Necesito mi amor, ven que me desespero Necesito, si tu cariño me muero Necesito mi amor, quiero estar a tu lado Necesito, que si viviré enamorado Necesito mi amor, contigo yo quiero estar Necesito, y no poderme cantar Necesito mi amor, y me mime como un niño Necesito, tu cariño es así Necesito mi amor, con ansias loca Necesito, estas veces, estas veces me provocan Quiero que goza la salsa Quiero vacinar la salsa Ven por favor, quiéreme No te quiero Yo no deseo jamás en la vida Pues con mis defectos y con mis virtudes Siempre supe aceptarme De mis fracasos, mis amores Siempre aprendí de mis errores Pero nunca se los olvide de nadie Jamás yo sentí Hasta que el destino me puso ante mí Y así comenzó mi obsesión, mi delirio Por conquistarte Pero al saber que no eres libre No me aleje y en cambio quise Estar lo más cerca posible de ti Es fiarte y seguirte allí donde vas El día me muero de celos y el día Pensando en la forma en que él te acaricia Y siempre me estoy imaginando Las veces que el día es suya No puedo aguantar tantos celos Me muero en el día Ven, queriendo ser luna en la Que tanto derroche Queriendo cambiar yo Y amarte hasta que se sintíe Va contra mis principios Mi moral, mi dignidad El tener sentimientos de amor Por una mujer ajena Que será mi condena Que será mi condena que me va a matar Envidia Me muero de celos y envidia Pensando en la forma en que él te acaricia Y siempre me estoy imaginando Y siempre me estoy imaginando Las veces que el día es suya No puedo aguantar tantos celos Me muero de envidia Envidia Queriendo ser luna en la noche Queriendo ser luna en la noche Y así ser testigo de tanto Queriendo ser luna en la noche Queriendo cambiar yo Envidia Queriendo ser luna en la noche Y siempre me estoy imaginando Y siempre me estoy imaginando Que será mi condena Envidia Queriendo ser luna en la noche 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 ¡Gracias! No sé lo que me pasa Esta maldita ambidia ¿Qué va a acabar conmigo? Yo lo sé Si no tengo a mía Va contra mis principios, mi moral Querer amar a una mujer que es ajena Vivir así, no puedo más En esta anomalía Vivir así, no puedo más Vivir así, no puedo más No puedo, no puedo más Contigo aprendió de la piel Conmigo se sintió mujer Tú despertaste su cuerpo pasión Yo le enseñé a descubrir el amor Con tuyo fue algo tan personal Fue recibir pero muy poco dar Lo mío fue romper aquel esquema Darle un sitio como compañera Dime ahora qué buscas de ella Si tu tiempo ya pasó Si ella merece algo mejor Que le dé fuerza ese cariño Que la comprenda como yo Por eso hoy está conmigo Porque le di algo más Una razón para vivir Una esperanza en despertar Que le ganaba que el vacío Esa fue ya de tu adiós Le puse alas a sus sueños Y abrí en su corazón Por eso ella está conmigo ¿Qué más te puedo decir? Tú vivías para ti Yo solo vivo para ella Pues quiero que sea feliz Cuando te fuiste con otra mujer Ella quedó deshecha en el querer Yo la saqué de aquella oscuridad Con ese niño a punto de llegar Dime ahora qué buscas de ella Si tu tiempo ya pasó Si ella merece algo mejor Que le dé fuerza ese cariño Que la comprenda como yo Por eso hoy está conmigo Porque le di algo más Una razón para vivir Una esperanza en despertar Le llenaba aquel vacío Esa huella de tu adiós Le puse alas a sus sueños Y abrigué su corazón Por eso ella está conmigo ¿Qué más te puedo decir? Hasta el hijo que era tuyo Hoy no se acuerda ya de ti Y aprendió a quererme a mí Hoy que le di algo más Por eso está conmigo Contigo no fue feliz Ella no es para ti Hoy que le di algo más Por eso está conmigo Tú despertaste en su cuerpo pasión Yo le enseñé a descubrir el amor Porque le di algo más Por eso está conmigo Si tu tiempo ya pasó No la busques que ella ahora está mejor Porque le di algo más Por eso está conmigo Y por eso y por eso y por eso Que ella está conmigo Porque le di algo más Por eso está conmigo Si tu tiempo ya pasó No la busques que ella ahora está mejor Porque le di algo más Por eso está conmigo Contigo aprendió de la piel Conmigo se sintió mujer Conmigo se sintió mujer Porque le di algo más Por eso está conmigo Tú vivías para ti Yo solo vivo para ella Porque le di algo más Por eso está conmigo Por eso ella está conmigo Aprendió a quererme a mí Y que viva mi raza latina Que viva Puerto Rico Cuba Para David Rivera Aquella última vez Que estuve hablando contigo Me di cuenta de que tú No bailaste un suspiro Yo no sé por qué razón Estuve hablando contigo Si fuiste en mí de mi vida Si fuiste espuma en mi playa Quiere la ilusión perdida Que de pronto ya se acaba Y de todo lo que hablamos Me puse a estar bien los camos Y llega la conclusión Que no vales ni un centavo Eres tú lo más barato Que se compra en el mercado Y pensar que yo por ti Puestaba la vida entera Hasta que me convencí Que tú eres una cualquiera Eres manzana podrida Que no se nota por fuera Óyeme Y es que le caiga Todos los sellos Y el esprimey completo Que se lo ponga Ya yo sé tu precio corazón Evite hablar y llegue a la conclusión Ya yo sé tu precio corazón Que no vales ni un centavo Menos un pecho Ya yo sé tu precio corazón Mulata, 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 mulata Ya yo sé tu precio corazón Que no vales ni un mercado Yo te digo fuiste tú la más barata Ya yo sé tu precio corazón Te digo adiós Te digo adiós Un pecho no, 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 no Ya yo sé tu precio corazón Tú te haces la bobita Has corrido un maratón Ya yo sé tu precio corazón Oye que mira ha corrido un maratón Y yo sé que de eso tú sabes Ya yo sé tu precio corazón Pero pregúntale que el maratonista Se llamaba Mira Pesto González Ya yo sé tu precio corazón Oye, pero que mira ese precio Pa' mí no vale nada Ya yo sé tu precio corazón Por eso mira que te digo ahora mamacita Que tú cuando estás andada Ya yo sé tu precio corazón Oye, conmigo, conmigo, conmigo No vengas a inventar Ya yo sé tu precio corazón Por eso te digo ahora mamacita Que contigo no voy a pagar Ya yo sé tu precio corazón No voy a pagar Ni un chavito mira negrito Ya yo sé tu precio corazón Porque para mí tú mira tú eres ahora Un sardito, sardito, sardito Ya yo sé tu precio corazón Te digo adiós, adiós, tu pa' y solo Cuando sé tu precio corazón Usted hace la bobita Has corrido un maratón Ya yo sé tu precio corazón Por eso mira que yo te digo Que seas fuerte y estás saltada Cuando sé tu precio corazón Es que para mí te digo mamita Que mira no vale nada Ya yo sé tu precio corazón Por eso, por eso, por eso Mira la mucha que es falso Ya yo sé tu precio corazón Para mí, para mí, para mí Ya yo sé tu precio corazón Pero para mí que no vale Mira que nada Ya yo sé tu precio corazón Óyeme Se te acabó Se te fue la guagua Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ya yo sé tu precio, corazón Aquí no cuelas tú, no, no, no Ya yo sé tu precio, corazón Pero ya miro mamacita yo te digo No te brindo perdón, perdón Ya yo sé tu precio, corazón Es que yo besé tu alma De punta que venga a maldición Ya yo sé tu precio, corazón Pero que ya lo sé, lo sé Pero que ya lo sé, lo sé Ya yo sé tu precio, corazón Pero que miro sea más barata que la pierna Un, dos, tres Ya yo sé tu precio, corazón Oye, oye De esa gente tú abusas Ya yo sé tu precio, corazón Ya yo sé tu precio, corazón Oye mi, ¿cómo dirías? Que sonido tan triste cuando se acaba Oye mi, ¿cómo dirías? Oye mi, ¿cómo dirías? Bailemos otra vez Que pare en el reloj Amor Están tocando nuestra última canción Que suban esa música Que baten esa luz Que todo lo que sientas Sega tú y solo tú Bailemos otra vez En el medio del rocortivo Y aquella noche que contáramos el amor Que no caigo una lágrima Que no se oigo una voz De todo lo que sientas Sega yo y solo yo Luego de repente Al final Amor Compiremos ahora Si quiero un adiós Yo te miraré Tú me mirarás Entonces que se acabe el mundo Pero ahora amor Bailemos otra vez Que pare en el reloj Que suban esa música Que baten esa luz Que quiero bailar contigo Me miraré de la vida Que quiero estar junto a ti Repeten a tu cintura Bailando contigo Que pare en el ritmo Que suban esa música Que baten esa luz Que quiero bailar contigo Que me suban el volumen Que quiero escuchar bien alto Esa música bonita Que el canario está cantando Que pare en el reloj Que suban esa música Que baten esa luz Que quiero bailar contigo ¡Achimbo! ¡Achimbo! Que quiero bailar contigo Suelta la cartera mi amor Me lo pido Que quiero bailar contigo Que suban la música por favor Que quiero bailar contigo Que quiero bailar contigo Que en el medio del salón Apriétame con amor Que quiero bailar contigo Y no me digas que no para bailar en el medio del salón Que quiero bailar contigo Me lo dijo a mi chuelita que andaba compa Que quiero bailar contigo Oye, qué bonito es que vivir Que quiero bailar contigo Que quiero bailar contigo Que quiero bailar contigo ¡Achimbo! 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 Música Que quiero, que quiero Que quiero bailar contigo Que quiero, que quiero, que quiero, que quiero Que quiero bailar contigo Oye que divino, mira que rico Que quiero bailar contigo Para vacilar, para maravillar, ya lo estoy contigo Que quiero bailar contigo Oye, mira que divino Que quiero bailar contigo Feli Cabrera, dígame si termino Que quiero bailar contigo Feli Cabrera, dígame si termino Que quiero bailar contigo O mira, 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 dime Dime, dime si sigo Que quiero bailar contigo Que quiero bailar contigo Saber, dígame si termino Que quiero bailar contigo Que quiero bailar contigo Que quiero, que quiero, que quiero, que quiero Que quiero bailar contigo Hay pa' Colombia entera Que quiero bailar contigo Y también pa' Venezuela Que quiero bailar contigo Venime a Perú Para más de sentido Que quiero bailar contigo Y también pa' mi quisque Que quiero bailar contigo Cuando rico y nuevo Que quiero bailar contigo Que quiero bailar contigo Muchísimas gracias Que quiero bailar contigo Que quiero bailar contigo Arriba con el grado Te quiero bailar contigo Te quiero bailar contigo Ella tiene la magia De un instante de amor Y su mirada Y su mirada un toque De misterio Cuando ella llega siempre Suelo perder control Vuelvo a ser el mismo Si la beso La conciencia me dice Que no la debo querer Y el corazón me grita Que si debo La conciencia me frena Cuando la voy a tener Cuando la voy a tener El corazón me empuja Hasta el infierno Al abismo Dulce infierno De sus besos Cuando se perro querer Al corazón Y la conciencia No tiene la razón No valen los consejos Cuando se apruebe Del fruto del querer No se aprende a sentir más de una vez No queda más remedio Que darle cielo y alas al amor Y hacer de lo difícil lo más bello La conciencia me dice que la debo olvidar Y el corazón me grita que no puedo La conciencia no sabe que no se puede hacer más Cuando te vuelves preso Yo los besos, yo te quiero Del deseo, del corazón Cuando se hambre rojera el corazón Y la conciencia no tiene la razón No vale los consejos Cuando se aprueba del fruto del querer Cuando se aprende a sentir más de una vez No queda más remedio Que darle cielo y alas al amor Y hacer de lo difícil lo más bello Me dice el corazón Que la quiera y me entregue sin condición No me grita la conciencia Que lo piense bien, que no comete esa imprudencia Me dice el corazón Olvidar es mejor la pasada experiencia Me grita la conciencia Peligro, cuidado, utiliza la razón Me dice el corazón No pierdas por nada esta ocasión Me grita la conciencia Equivocarte de nuevo No puede ser coincidencia No puedo ser coincidencia Me dice el corazón Dale paso al amor que está tocando tu puerta Me brinda la conciencia Te va a hacer llorar, te va a hacer sufrir No hay una decepción Me dice el corazón Ríndete que el amor te venció Me brinda la conciencia Parecen pero no es Eso pasa con frecuencia Me dice el corazón Que debo quererla Me brinda la conciencia Que no es hora de querer No hace falta una desilusión Me dice el corazón Que no se puede querer con inteligencia Me brinda la conciencia Y que no se pone de acuerdo La conciencia y la razón Gracias por ver el video ¿Ven qué sin la razón? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A meterte en mi pensamiento, a acabar con la poca fue que me he quedado para vivir. Es que tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona. Tú no sabes eso, ¿por qué sirve eso? Tú no sabes tener. Siempre diciendo que sí, por tu forma de ser diciéndome que no. Sé que hay una cara para mí, sé que hay otra para los demás. ¿Por qué vuelves a meterte en mi pensamiento, a acabar con la poca fue que me he quedado para vivir? Es que tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona. Tú no sabes caso, ¿por qué sirve eso? Tú no sabes querer. Cuando el tiempo con su manto blanco nos pinte el cabello y se acabe lo bello. Y los años que no admiten engaños nos dejen sin piel. Estoy pensando en amarte una vez más. Pero mi corazón dice que no, pero mi corazón dice que no, dice que no. Dice que no, oh, oh, oh. Estoy pensando. Y no merece que lo piense siquiera de nuevo. Estoy pensando. Y te escucho y teo, no, 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 que malo me con fuego, no, no. Estoy pensando. Fallaste, fuiste tú la que fallaste. Estoy pensando. Que mi corazón dijo que no, y yo te repito que no y no, no, no. Estoy pensando en amarte una vez más. Pero mi corazón dice que no, dice que no. Oh, oh, oh. Sigo pensando. Oh, oh, oh. A ver todo el mundo con las palmas que se escuchen, que se escuchen esas palmas ahí. A ver, la verdad que yo no veo nada. Ahí. ¡Viva Colombia! No te escucho y me이라고. ¡Viva Colombia! No te escucho. Este espero. No te escucho, no, no, no. No te escucha, no, no. No, no, no. No te escucho. No te escucho y me escucho. No te escucho y me escucho y meiten They're Hungazzi. Tú me tenías chistito, mamita Estoy pensando Míralo en el contado, míralo en el contado Míralo, 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 míralo Estoy pensando en amarte una vez más Pero mi corazón dice que no, dice que no Oh, 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 y sigo ¿Qué te parece si continuamos? Chévere, como tú digas Y esto va Chévere para todo el mundo, pero Especialmente Para Vigente y el Cali Te dejó que este número Arrancó primero Y avísale a mi contrario Que en Ipa de Yagua, mira La calle es una selva de cemento Y de fielas salvajes como no Ya no hay quien salga loco de contento Donde quiera te espera lo peor Donde quiera te espera lo peor Juanito Alimaña Con mucha maña llega al mostrador Saca con su tío Sin preocupación Dice que le entreguen La registradora Saca los billetes Saca un pistolón ¡Batacón! Sale como el viento En su disparada Y aunque ya lo vieron Nadie ha visto nada Juanito Alimaña Para la fechidoria Se toma su caña Fabrica su orgía La gente le teme Porque esté cuidado Pa' meterle mano Hay que ser un bravo Si lo metes preso Sale al otro día Porque a un primo suyo ¡Agua! Es la policía Juanito Alimaña Si tiene maña Es malicia viva Y siempre se alinea Con el que está arriba Y aunque a Melio Le robó la plata Todos lo comentan Nadie lo delata Y aunque a Melio Mundo Le llevo la plata Todos lo comentan Aquí nadie el rata En su mundo Es malegaña Atacando De Juanito Alimaña Cuando él era un muchachito La cosita te veía Y si tú no se la atabas Y la matabas Como quiera la cogía En su mundo Con él es su mala estalla ¡Ándale! Atacando De Juanito Alimaña Como alma Que lleva el diablo Se tira su disparada Y aunque la gente lo vieron No lo ratean Porque nadie ha visto nada En su mundo De Juanito Alimaña Anda, mírale las manos En ella no tiene un callito Ese nunca ha trabajado Y siempre anda bien bonito En su mundo Quiere tu madre canta Delelelele Atacando De Juanito Alimaña Víctor Pérez ¡Abra, Virgo! ¡Abra, Virgo! ¡Abra, Virgo! ¡Abra, Virgo! ¡Abra, Virgo! ¡Abra, Virgo! En su mundo Eres no mala estalla Atacando Peruanito Alimaña Y cuidado Que por allá viene Juanito Alemania Acabando Yo estaba en un vacilo Yo estaba en un vacilo Quisiera ver lo que sucedía Quisiera ver lo que sucedía Y pum, pam, pum, pam Cuando ya me divertía Y empezaba a vacilar No sé de dónde No sé de dónde Una voz Viene a escuchar Mi depresión Tiene tu rostro Se refleja la alegría Estar rodeado De tanta hipocresía Es el nazareno Y pum, pam, pum, pam Y que te da consejos buenos A quién no mires a quién Dale la mano al caído Si acaso bien mal lo ha sido Dale la mano también Hazle bien a tus amigos Y ofrécele tu amistad Y verás que a ti lo malo Nunca se te acercará Cambio todo lo bueno Contigo siempre estará Óyelo bien El nazareno me dijo Que el nazareno me dijo Que el nazareno Que había, que había, que había Que había mucho bueno contigo Y muchos malos también me dijo El nazareno me dijo Que cuidarán Que siguen a cantando Cositas lindas Para todos ustedes Pero mira que son Mis queridos amigos El nazareno me dijo Me cuidarán mis amigos Malos no dejes de tuve en estancia El nazareno me dijo Que cuidarán mis amigos El nazareno me dijo Que cuidarán mis amigos ¡Ven va! El negrito lindo de porto ¡Ven va! El nazareno me dijo Que cuidarán mis amigos Lleva allá Lleva allá ¡Eresciano! ¡Apulucra! ¡Apulucra dulce de la medalla de Chico y Puerto Rima! ¡Apulucra dulce de la medalla de Chico y Puerto Rima! ¡Apulucra dulce de la medalla! ¡Apulucra dulce de la medalla de Chico y Puerto Rima! ¡Apulucra dulce de la medalla de Chico y Puerto Rima! ¡Apulucra dulce de la medalla! ¡Eresciano! 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 La ex señorita No ha decidido Qué hacer En su clase de geografía La maestra habla de Turquía Mientras que la susodicha Solo piensa en su desdicha Y en su dilema Ay, qué problema En casa el novio Esa ya qué va a decir Seguro que se va a morir Cuando los padres se enteren Y aunque él Salir huyendo prefiere No llega esa decisión Porque esperar es mejor A ver si la regla viene Decisiones Cada día Alguien pierde Alguien gana De marirán Decisiones Todo puesta Salgan y hagan sus apuestas Ciudadanía El señor De la casa De alquiler A pesar De que ya Tiene mujer Está casado Pero Ha decidido Tener Una aventura A lo casado Y le ha propuesto Una vecina Que es casada De la manera Más vulgar Y descarada Que cuando su marido Al trabajo Se haya ido Lo llame Para ser su enamorado La señora Que no es boba Se lo cuenta A su marido Y el tipo Decide Que Como no Invitar Al atrevido Y ella Lo cita O algo Lo ha acordado Lo llama Por teléfono Y el vecino Sale Todo Perfumado Con ropa Limpia Que su esposa Le ha planchado Y trae Una flor Que se encontró En el Teterero Donde Cualga El parrón En casa De la vecina Está el marido Indeciso Sobre Donde Darle Primero Con un Bate De Béisbol Del Extranjero Eso Que dice Roberto Clemente Suena El Timber Ring Ring Y no es Rafael Istier Comienza La segunda Del November Decisiones Cada Día Alguien Pierde Alguien Gana Ave María Decisiones Todo Cuesta Salgan Y hagan Sus Apuestas Ciudadanía El Borracho Está Convencido Que a él El alcohol No le afectan Los sentidos Que va Que por el contrario Sus reflejos Son Mucho Mucho Más Claros Y tiene Más Control Por eso Hunde el pie En el Acelerador Sube El volumen De la radio Para sentirse Mejor Bien Chévere Y cuando La luz Cambia Amarilla Las ruedas Del carro Chillan Y el tipo Se crea Un James Bob Decide La luz Del semáforo Comerse Y no ve El camión Aparecerse En la oscuridad Pito choque Y la pregunta Pa' la eternidad Decisiones Cada día Alguien pierde Alguien gana Ave María Decisiones Todo puesta Salgan y hagan Sus apuestas La ciudadanía Uuuu 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 Gracias Dios mío Uuuu 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 Que besa Que besa Que besa Y se va Te han dicho Que soy Frivolo Y vacío Que soy como el lobo Que caza Y se va Uuuu 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 Un lobo Domesticado Uuuu Un loco enamorado, siempre quiero ser Un lobo domesticado Un loco enamorado, tú me serás fiel ¡Y que viva la salsa, caramba! ¡Esto no muere! Te han dicho de mí Una y tantas cosas Que tengas cuidado Para no caer Que es trampa, mi amor Que en suelo mis rosas Pero es tan sencillo Lo que quiero ser ¡Y canta de pueblo otra vez! Un lobo domesticado ¡Qué rico! Gracias mi gente Un loco enamorado Siempre quiero ser Siempre quiero ser Un lobo domesticado Un lobo enamorado Tu mascota fiel Tu mascota fiel Que han dicho que soy Que soy fríbalo y vacío Un lobo domesticado Un lobo domesticado Un lobo enamorado Tu mascota fiel Tu mascota fiel Que tenga cuidado Un lobo enamorado Un lobo enamorado Tu mascota fiel Tu mascota fiel Así que... ¡Vamos! Bueno, pues entonces seguimos Con la rumba Bien sabrosita ¡Se ha hecho pausa la llena! Sousa Seguro mujer, que hoy eres feliz Feliz, feliz Que nada de él, hoy te enseñaré Tú con él El tiempo corre, yo te espero Pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras Ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces Siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende Suspechabas terminar así Yo solamente fui la excusa Para hacerle ver Que tú podías Si querías Vivir sin su amor Perdóname No me di cuenta de ese juego Y me enamoré Después fue tarde No podía ya volver atrás Y te quería Cada día más y más Música Música Mujer Seguro mujer Que hoy eres feliz Pero bien feliz Que puedes hacer Lo que quieras tú Tú con él Música Ya me han contado Que estás linda mucho más Que ayer Música Que no me odias Y preguntas Siempre algo de mí Música Al fin y al cabo Un poquito Yo me hice querer Música Discúlpame Música Aquellas sedas Tan intensas Que sentí Por ti Estaba loca Casi loca Por aquel amor Música Y al poco tiempo Para siempre lo perdí Música Música Ya sé que jugaste Con mis sentimientos Tú Con él Todo fue un juego Que estuviste conmigo Tú Con él Pero en ese juego Yo me enamoré Tú Con él Ya no me di cuenta Te escuché mujer Tú Con él Pero yo te lo digo Mamita Desperte Música Adiós Música Así Tú Con él Ya no recuerdas Mis locuras Y el amor aquel Tú Con él Yo solamente fui la estusa Para hacerle ver Tú Con él Que tú podías Si tú querías Vivir sin él Tú Con él En el juego del amor Uno viene y otros van Tú Con él Y ahora mamacita Pero escucha Escucha mamá Tú Con él Oiga mira No me busques No me busques Mamá no me busques Va Tú Con él Porque mira Y que yo tengo mamita Un nuevo querer Tú Con él Y que me sabes mimar Y que me sabes comprender Tú Con él Oiga Ya tú lo verás Ay yo te digo camarada Tú Con él No, 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 no No, 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 no No me busques más Tú Con él Recuerda cuando yo te decía Que yo te quería Tú Con él Oiga más sin esfuerzo Ay tú no me creías Tú Con él Y ahora sí que es tarde mujer Conmigo quieres volver Tú Con él Oiga imposible Imposible Ya tú Ve Y tú me lo decía Ok Que se va a jugar Choracujo Choracujo Ya en el golpito de hoy Explícaselo Mario ¡Aló! 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 Cama Catini Vamos a ponerle mucho el sabor Y mira como dice Tú con él Oiga mamita, no me vayas a buscar Tú con él Porque ahora contigo yo no quiero nada Tú lo perdiste, tú lo perdiste Y tú lo sabes En el juego del amor Unos vienen y otros van Por eso no me sientes faltar Oiga mi mamá Porque el amor que yo tengo ahora Me gusta así más Ella me sabe comprender Me da todito Me da ese cariño Oiga mi apriete y me dice papito Tú con él Como mira a mí me gusta Oiga mi me está gustando Tú con él Mira tú para Ahora voy a terminar El aplauso para Franky Ruiz y su orquesta Se me agotan las esperanzas con los castigos que me están dando No estoy mintiendo, Rey, con lo que digo Se me agotan las esperanzas con los castigos que me están dando No estoy mintiendo, con lo que digo Solo te empeñas en lastimarme los sentimientos y en tus castigos Solo se ha visto lo que me ha pasado por no comprender Y resolver este problema como a ti te da la gana Tú eres la ley, que a mí me llaman el presidiario Tú eres el rey, yo te entiendo tu fiel esclavo Oiga, señora ley, mire, señora ley Atienda, señora ley, señora ley Oiga, señora ley Mire, señora ley Atienda, señora ley Señora ley Usted dice que me quiere Y así no se quiere a nadie Porque me castiga, señora ley Si usted sabe que yo nunca le hice la ley Porque me castiga, señora ley Aquí me tiene usted cumpliendo la ley Porque me castiga, señora ley No me castiga, no me hagas sufrir Porque me castiga, señora ley Porque de esa manera no se puede vivir Porque me castiga, señora ley Porque me castiga, señora ley Porque me castiga, señora ley Y así no se quiere a nadie Porque me castiga, señora ley Segura es el escondido Porque me castiga, señora ley Un presidiario gritaba Porque me castiga, señora ley Porque estoy aquí metido Porque me castiga, señora ley Si yo nunca le he hecho nada Porque me castiga, señora ley Yo sé que soy inocente Porque me castiga, señora ley Me hicieron mala jugada Como usted me quiere a mí Así no se quiere a nadie ¿Cómo me tratas, comadre? Así no se quiere a nadie Mejor no me quieras dar Así no se quiere a nadie Prefiero estar que en la calle Así no se quiere a nadie Por favor, señor ley ¡Ini mario! ¡Ini mario! No hay No hay Pero yo conozco a Perico Macoña Que hubo un lato sin igual Se metió un cigarro en los nidos Y enseguida empieza a bufiar caral Ese mulete es un puente roto Nadie lo puede pasar Se paren las esquinas Y a todo el mundo empieza a bufiar Tiene problemas Hay con todas sus amistades Con que eres nadie Con que eres nadie quiere janguear Y todo el mundo quiere preguntar Perico Macoña Perico Macoña Perico Macoña Perico Macoña A ver como es que sale Si pa' eso fuga Dime Perico Si pa' eso fuga Perico, 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 perico Pero que tipo sin igual Dime Perico Pero que dímelo Si pa' eso fuga Pero que mira que se me Sin ganote Lo pino Y enseguida Enseguida Si pa' eso fuga Dime Perico Ay que dímelo Ay que dímelo Pa' eso fuga Toma, papo Esa melodía Tengo que tu pa' tomala Tengo que tu pa' tomala Dime Perico Yo voy a bajar un poquito de la música Para que usted se vea que ha sido foro Ya que se acabó el timulto Vamos a bajar ¿Cómo tú dices ese foro? A ver si está en claro A vos Dime Perico Eso 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 Perico 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 Pero que tipo Sin igual Dime Perico Eso 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 Se mete Se mete Se mete Cigarro de los pino Y enseguida Oye empieza Y correte Dime Perico Ay que dímelo Eso 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 Perico Perico Tú sabes que El doctor La ti te ha dicho Hay que los cigarrillos A ti te marean Dime Perico Ay que no lo oigo Si pa' eso Fuma Pero que mira Pa' buscarte Enemita Pero que dime Si pa' eso Tú fumas Dime Perico Ahora Si pa' eso Fuma Eso Ay pero que Perico Maconía Pero que mira Pero tipo Sin igual Dime Perico Pero que dímelo Perico 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 Dime si pa' eso Tú fumas Para buscarte Enemita Perico Perico Pero que tumba papo esa melodía Oye, pero que te aparece Es un puente roto Pero que mira que ya Nadie a ti te puede pasar Esa melodía que tumba la No te metas y ganas de los filos Si no lo puedes encontrar Pero perico, perico matuña Pero que dime, dime, dime Pa' eso tú fumas Pa' eso, papo Esa melodía Pa' eso, papo Perico, perico matuña Pa' eso, papo Pa' eso, papo Perico, 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 perico Perico, perico, a lo que hay que irme Pa' eso, papo Pero que va a buscarte Te invitaré Pa' eso, papo Esa melodía que tumba la Pa' eso, papo Vas a caer Vas a caer Vas a caer En la boca fría Algún día Eso, papo Perico, perico Perico, magoña ¿Viste? En una nueva versión del 94 con las estrellas de Faria ¡Vaya! Mira, mira Pírate la máscara Bandonera Pírate la máscara Bandonera Pírate la máscara Oye mi nuevo guaguancón, oye mi nuevo guaguancón Lo que te voy a decir, lo que te voy a decir Es mi nuevo guaguancón Lo tuyo fue bandidaje, organizado en amor Caminando como gata, para sembrar el terror Tú me pusiste en la trampa, para que en ella cayera El limpia come pantera, y su sabor era gata Yo soy el hijo del cariño, del sabor y la dulzura Contigo yo fui ternura, y tú conmigo eras visto Me diste a comer pecado, sin tu quitarle la espina Te encontré, diste a Trinina, con tu sabor a menos ¡Vaya! ¡Vamos a ver! ¡Ese coro como dice! Yo soy el hijo del cariño, del sabor y la dulzura Contigo yo fui ternura, y tú conmigo eras visto Pánate la máscara Pánate la máscara Me diste a comer pecado, sin tu quitarle la espina Te encontré, diste a Trinina, con tu sabor a menos Pánate la máscara Pánate la máscara Y por esto hoy no te digo, mira, quítate, quítate, quítate la manzana Lo que traigo es, saboreo ¡Eres mala, levanta obrera! Eres mala, levanta obrera Eres mala, levanta obrera Eres mala, levanta obrera Eres mala, levanta obrera Mujeres como tú, mujeres como tú Yo la mando pa' la escuela Eres mala, levanta obrera Aprende, aprende No voy a durarte la vida entera Eres mala, levanta obrera Mala, pero que mala, pero que mala Mala y equicera Eres mala, levanta obrera ¡Eres mala, levanta obrera! ¡Eres mala, levanta obrera! ¡Eres mala, levanta obrera! ¡Eres mala, levanta obrera! ¡Bandolera! ¡Bandolera! ¡Bandolera que tú fuiste, bandolera tú serás! ¡Bandolera! ¡Bandolera! Oh no, yo, yo te ringo. Vújita te llamas, carajo ¡Bandolera! Gulana, mulana, conmigo no vamos ¡Bandolera! ¡Pero te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. ¡Bandolera! ¡Pero te quiero, te quiero, te quiero, te quiero! ¡Bandolera! ¡Bandolera! Eh, 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 eh ¡Bandolera! ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Bandolera! Gracias Me gustó el rato Me gustó el rato, ¿verdad? Bajolera 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 Bandolera Bandolera Hechicera Bandolera Mala 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 Bandolera Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, Que malo es querer a una mujer que se celosa Que cuando llegues a las 3 de la mañana te abra la boca Que tu canto con tus tratos se vuelve loca Y de si tu vas a para abajo no te dicen otra cosa Y si por despido se te olvida rebuscar el pantalón Estas seguro que te va a encontrar allí la dirección De otra Y eres hombre muerto Prepárate, prepárate Enseguida te van a dar En la chola un canterazo Dormirás en el terrazo Digo si es que tienes suerte Porque hay doñas que son fuertes Que tiran uno a la calle Y sin lujo de detalles Te forman tremendo caso Y al otro día hasta el gato Se diga a saludarte Que malo es querer a una mujer que se celosa Que malo es querer, querer así a una mujer celosa Oiga, dicen que hay que hacerle porque quiere De esa manera no me quiere Rosa no es querer, querer así a una mujer celosa Que tu ya que se la trae en la mañana de cabo rojo de balexar con el gato Y te preguntan dónde estaba esa tarosa Que malo es querer, querer así a una mujer celosa Con esa camisa tan blanca y un lift y color de rosa Que malo es querer, querer así a una mujer celosa Oiga, pa' la acera, pa' la calle Cada vez que ella pelea Que malo es querer, querer así a una mujer celosa Y duermo, y duermo anda con el perro Aunque no me lo crean Que malo es querer, querer así a una mujer celosa Ella, ella sabe que la quiero Pero me está matando su celosa Que malo es querer, querer así a una mujer celosa Me será de mi sombra, me será hasta del viento No creo que está medio raro Que malo es querer, querer así a una mujer celosa Porque me quiere, dice que me será Pero se le duela pensando otra cosa Que malo es querer, querer así a una mujer celosa Que malo es querer, que malo es querer, que malo es querer así A una mujer que grita no tan broma Que malo es querer, querer así a una mujer celosa Si te quedaste en el millar, ella dice que no estaba con otra Que malo es querer, querer así a una mujer celosa Yo la miro y le digo, me estaba dando unos tragos con Charly, muchacha, no te creas otra cosa. Qué malo es querer, querer así a una mujer celosa. Y ella me dice, ¿qué pasa, Gilberto? ¿Tú crees que yo soy? Qué malo es querer, querer así a una mujer celosa. Me chequeé el pantalón y ya le agarró la nota. Qué malo es querer, querer así a una mujer celosa. Si te dicen que yo me estoy jorando, es la verdad. Y la cura que yo me estoy buscando es realidad. Aunque me salga tan cara, algo tiene que me ampara. Es mejor que tu mentira, que me llenaba de ira y nada más. Diariamente, yo me curo de lo duro que fue vivir sin ti. Diariamente, te lo juro, aunque me agite a veces la desesperación. ¿Cuánto le falta la cura a mi desesperación? Si te dicen que yo me estoy jorando, es la verdad. Y se alegan que vivo fantasías al ganar. Es una cura tan cara, es una cura tan mía. Y mi privada alegría, vale más que tu mentira. Que me llenaba de ira y nada más. Amar cura, señores, que a veces me dan. La cura resulta más mala que la enfermedad. Amar cura, señores, que a veces me dan. La cura resulta más mala que la enfermedad. Amar cura, señores, que a veces me dan. La cura resulta más mala que la enfermedad. Ay, es una cura tan mía. Y mi privada alegría, vale más que tu mentira. Que me llenaba de ira y nada más. Amar cura, señores, que a veces me dan. Y a veces me dan. La cura resulta más mala que la enfermedad. Aunque me sangra tan cara, algo tiene que me amparar. Pero de esta enfermedad. Ay, mira, mamacita, yo me voy a curar. Amar cura, señores, que a veces me dan. Y a veces me dan. La cura resulta más mala que la enfermedad. Oye, la cura, oye, la cura, oye, la cura, oye, la cura. Oye, mamacita, cura. Y que resulta más mala que la enfermedad. Pero, mamita, yo me voy a librar. Amar cura, señores, que a veces me dan. La cura resulta más mala que la enfermedad. Cuando yo estaba contigo, era puño y bafeta. Y ahora que estoy solito, me hace falta, oye, mamá. Amar cura, señores, que a veces me dan. Y a veces me dan. La cura resulta más mala que la enfermedad. Por eso, mira, pero cura, 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 la cura la tengo yo. Aunque me agritas a veces, la que no me vuelves tu nana. Amar cura, señores, que a veces me dan. Que a veces me dan. La cura resulta más mala que la enfermedad. Yo te lo dije, que yo me iba a curar de ese amor que te tuve aquel tiempo. Ya. Ya. La cura resulta más mala que la enfermedad. La cura resulta más mala que la enfermedad. Ay, mira, te digo ya la verdad. Curame. Oiga, tú me perdiste. Curame. Para siempre, mi chica. Curame. Yo tengo lo que yo buscaba. Y ahora tú no tienes nada. Oiga, curate. Curame. Mira, curate, oye, mamita. Curame. Ahora sí te dan de cuenta. Curame. Lo que tú perdiste, china. Curame. Pero si ya es tarde. Curame. Contigo no quiero nada que olvidar. Y que mi amor es así. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. Uh, uh. Uh, uh. Uh, uh. Pido la paz para esta guerra Quisiera deponer mis armas Parar con esta hostilidad Que no conduce a nada Te propongo una tregua Hago un llamado a tu conciencia La mía ya me está matando ¿Quién te está hablando? Se rindió Perdió todas sus fuerzas Hoy viene a suplicarte Voy a pedir perdona y perdóname Perdóname No me hagas llorar No sé cómo hablar Ay, perdóname Perdóname ¿Qué tengo que hacer? Si quieres me rindo a tus pies Quiero que sepas que he cambiado Que estar sin ti ha sido amargo Porque me tuve que perder Y andar en malos pasos Hoy que vuelvo a encontrarte Quisiera volver Ay, perdóname 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 No me hagas llorar No sé cómo hablar Ay, perdóname Perdóname ¿Qué tengo que hacer? Si quieres me rindo Perdóname 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 Tengo la paz para esta guerra Amor, perdóname Porque estaba equivocado Y ahora regreso vencido Arrepentido y enamorado Tengo la paz para esta guerra Amor, perdóname Porque ya no aguanto más Por eso vuelvo buscando la paz Suplicando perdón Tengo la paz para esta guerra Amor, perdóname Sin rencores Sin reproches Sin culpables Ni inocentes Comencemos otra vez Digo la paz para esta guerra Amor, perdóname Estoy pidiendo una tregua Mi corazón se rindió De luchar contra ese amor Tengo la paz para esta guerra Amor, perdóname Ay, tuve que perder Y tuve que sufrir Y tuve que sentir Lo que es vivir en guerra Solo con el corazón Perdóname Que no puedo vivir Si no estás aquí Me hace falta tu presencia Para mí Tú eres la esencia Que da sabor a mi existir Un poco más A lo mejor Nos comprendemos Luego Vuelve a mí Yo te lo ruego Y perdóname Perdóname Si acaso te ofendí Perdón Si acaso te fallé Perdón Pero ya no aguanto Esta situación Esta que me tiene triste Porque desde que te fuiste La felicidad no existe Para mí Para mí la vida es nada Siento que el mundo se acaba Poquito a poco Poco a poquito Regresa pronto Que te necesito Me estoy muriendo Sin verte Créeme Para mí Sería la muerte Que no estés al lado mío Yo Me estoy muriendo De frío Porque ya no puedo verte Quiereme Como te quiero Quiereme Que es mi despego La preocupación Que tú no estás conmigo No, no es broma lo que te digo No, no te creas que tú es broma Tú eres la única persona Óyeme Que a mí me hace sentir así El hombre más feliz del mundo El sentimiento profundo El que me obliga a cantarte A llorarte A rogarte A implorarte A decirte Que no me dejes morirme Me duele la soledad Y si tú te vas Para mí la vida es nada Siento que el mundo se acaba De una mañana a la otra Esas lágrimas son pocas Para yo llorar por ti Y como cuenta me di De que me iba a morir Por eso ya estoy aquí Óyeme Por eso ya regresé Otra vez Para pedirte una vez Perdón Y de todo corazón Yo vine a decirte así Son cosas del corazón El destino así lo quiso Es mucho más fácil Pedirte perdón Que haberte pedido permiso Pero no importa La vida es corta Regresa pronto Se acaba el tiempo Oye, ¿cómo va? Mi ruego Te vine a pedir Muchacha Oye, ¿cómo va? Mi ruego Te vine a pedir Muchacha Que no me dejes tan triste Como estoy ahora Mira que me muero a solas Y tú eres la única persona Que a mí me comprende Y mi corazón no entiende Que no estés al lado mío Quéreme Y tú verás Como todo será diferente Delante de tanta gente Yo vine a pedirte rodillas Aunque no es cosa sencilla esto Esto de pedir perdón Te hablo de corazón De corazón te estoy hablando Oye lo que estoy cantando Yo te estoy hablando en serio Vuelve y regálame el privilegio De contar con tu cariño Estoy llorando como un niño Al que le falta un juguete nuevo Estoy de vuelta porque te quiero Porque te quiero Me quiero quedar Por eso tu amor Por eso tu amor Yo vine a buscar esta noche Por favor y no te loche Vine a pedir casi casi de rodillas Que me trates un poquito mejor Que me trates un poquito mejor Si hacemos creer a los demás Si hacemos creer a los demás Es que no hay amor Y un beso robado Y un beso robado Queda siempre como a Dios Reventamos, estamos que reventamos Cada vez que de frente nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso robado Queda siempre como a Dios Una aventura es más bonita Cuando olvidamos que hace mucho Pero mucho rato amaneció Una aventura es más bonita Si sonrojamos porque otra persona se enteró Y es que la aventura es más bonita Si aquella no es prohibido saber quién la regaló Una aventura es más bonita Cuando lloramos porque todo, todo y se acabó Reventamos, estamos que reventamos Cada vez que de frente nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso robado Queda siempre como a Dios Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! Qué bello es quererse así y no saber si habrá segunda vez Que minutos se vuelvan horas y ya llego y no pregunte la señora de nuevo Qué bello es quererse así y no saber si habrá segunda vez Qué bello, qué bello es sentir ese enamorado y tenerte siempre a mi lado Qué bello es quererse así y no saber si habrá segunda vez Quiero un segundo entregarlo a todo, entregarlo a todo, entregarlo a todo Qué bello es quererse así y no saber si habrá segunda vez Si yo no sé y yo no sé si esto es cosa del destino El haberte conocido Yo creo que esto es cosa del destino Y yo Haberte dado cariño Uno, dos, tres ¡Colombia! ¡Pueso rico! ¡Colombia! Qué bello es quererse así y no saber si habrá segunda vez Amor, 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 es lo más lindo que nos dio el Señor Qué bello es quererse así y no saber si habrá segunda vez Vamos a olvidar lo que hiciste en tiempo y vivamos el momento Qué bello es quererse así y no saber si habrá segunda vez Una aventura, una aventura, una aventura, una aventura, una aventura, una aventura, fue primero Y hoy te brindo amor duro y sincero ¡Cóngelo! ¡Que te sueñe para ti! ¡Mirita! ¡Epa! Suavecito, suavecito, me grita Que rico, calentito, sabrosito Uno, dos, tres Toma dos, mi fuerte amigo Que bello es quererse así y no saber si habrá segunda vez Es que me siento contento a inventarme todos tus sentimientos Que bello es quererse así y no saber si habrá segunda vez Que pase, que pase el tiempo que sea pero a ti yo no te dejo, no, no te dejo mi nena Que bello es quererse así y no saber si habrá segunda vez Reventamos estamos que reventamos Cada vez que de frente nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso robado queda siempre como a dos